Chicos y chicas, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy la Misty Jit y el día de hoy vamos a realizar una nueva actividad comenzando nuestra semana. El día de hoy con muchas energías para poder realizar nuestras actividades. Hoy vamos a realizar la sílaba P.O. la que está por aquí atrás que en algún momento se las voy a enseñar. Vamos a cantar, chicos y chicas, nuestra canción del saludo. ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Recuerden que ustedes tienen que decir ¡muy bien! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos y chicas! ¡Muy bien! Muchos aplausos para todos ustedes. Tenga presente nuestros acuerdos que están por aquí arriba. Permanecer atentos a las clases virtuales. Tener un espacio, tus materiales, tus fichas, para que puedas realizar nuestra actividad del día de hoy de la sílaba PO. Y hoy, ¿qué día será? Si ayer fue domingo, ¿oyes? Acompáñame a cantar la canción de Doña Semana. Y voy a utilizar mis maracas para cantar Doña Semana. Doña Semana tiene siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Y hoy es lunes, lunes 29 de noviembre del 2020. Chicos, ¡muy bien! ¿Y cómo estará el clima el día de hoy? ¿Habrá salido el señor sol? ¿Quizás la señora lluvia? ¿O tal vez hoy es un día nublado? Vamos a cantar la canción del clima. Yo sabe el día de hoy, quiero, quiero, yo sabe cómo está el día. Quiero, quiero, yo sabe el día de hoy, quiero, quiero, yo sabe cómo está el día. Soleado, 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 o quizás lluvioso, está nublado, nublado, o quizás soleado, está lluvioso, lluvioso, o quizás nublado, está. Quiero, quiero, yo sabe cómo está el día de hoy. Muy bien, y hoy, lunes 29 de noviembre, es un día soleado. Muy bien, hoy hoy visitó nuestro amigo el señor sol. Chicos, ¡excelente! Vamos a dejar al señor sol por aquí para comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Hoy vamos a trabajar la sílaba po, la que está por aquí, la p y la u. Muy bien, mi amiga la p se ha juntado con la vocal o para formar la sílaba po, la que está aquí. Ya hemos trabajado, chicos y chicas, la sílaba pa, la sílaba pe, la sílaba pi, y hoy vamos a trabajar la sílaba po, la pe, con mi amiga la vocal o. Muy bien, vamos a empezar cantando esta canción. Los niños quieren conocer a la letra P, los niños quieren conocer a la letra P, P de pozo, P de policía, P de polo. Muy bien, chicos y chicas, espero que estén atentos observando este video. Por aquí detrás tengo mi sílaba po. La voy a sacar para que ustedes la puedan observar mejor. Está por aquí, mi sílaba po, la P con la O. Aquí está. Y les voy a mostrar algunas imágenes cuyo nombre inicial empiezan con la sílaba po. Como por ejemplo, vamos a dejar por aquí la sílaba po. Por ejemplo, tenemos por aquí un pozo. La palabra pozo está por aquí en este letrero. Empieza con el sonido inicial de la po. La sílaba po, la que está de color rojo. También, por aquí tengo otra imagen más, es un policía. La palabra policía empieza también con la sílaba po, la que está aquí de color rojo. Policía. Y por aquí detrás tengo una prenda de vestir. Aquí está. Es un polo. Es un polo. La palabra polo también empieza con el sonido inicial de la po, la que está aquí de color rojo. Polo. Vamos a dejar nuestro polo por aquí. Excelente. Y así como estas palabras, hay muchas más, hay muchos objetos más, cuyo nombre inicial empiezan con la sílaba po. También hay nombres que empiezan con la sílaba po, que está por aquí. Vamos a realizar, chicos y chicas, nuestro trazo. Por aquí tengo mi plumón. Nuestro trazo de la sílaba po, lo voy a realizar aquí en mi pizarra. La vamos a hacer de esta manera. Por aquí. Voy a subir, voy a bajar, regreso por la misma línea, hago la pancita de la P. Y de ahí voy a hacer mi vocal O con su sombrerito para arriba. De esta manera vamos a trazar la sílaba po. Muy bien, vamos a trazar entonces nuestra sílaba po en mi pizarra. Primero voy a hacer la P. Subo, bajo, regreso, hago la pancita de la P y a continuación hago mi vocal O con su sombrerito de esta forma. Así voy a realizar el trazo de la sílaba po, la que estamos trabajando el día de hoy. Hoy vamos a culminar esta actividad, chicos y chicas, cantando nuestra canción. Los niños quieren conocer a la letra P, los niños quieren conocer a la letra P, P de pozo, P de policía, P de polo. Los niños quieren conocer a la letra P, los niños quieren conocer a la letra P, P de pozo, P de policía, P de polo. Chicos, muy bien, esta fue nuestra actividad del día de hoy. Recuerda avanzar tus fichas sobre la sílaba po. ¡Nos vemos!